Atención, está visitado y se viene Suárez para el segundo gol con Neymar, aquí viene Suárez con Neymar Para eso vine, para conseguir títulos, para conseguir cosas importantes Gol de Barcelona, lo hizo Luis Suárez a los 3 minutos y medio del segundo tiempo Barcelona 2, y Marcelo Luis Suárez lo hizo Ahí viene Messi, ahí viene Messi, ahí va Y otro de Neymar para Suárez, ahí está Este título ya agarra un bache de una bajada Nosotros esperemos que nuestro próximo desafío es seguir por la misma senda Que este club no se canse de ganar el título, que estamos en el mejor jugador Gol Lo hizo Luis Suárez señores, 23 minutos, tercero para Marcia, Suárez lo hizo Luis Suárez es un jugador que no tiene, lo decíamos en el partido semifinal, ¿no? Comparación, no tiene comparación De cualquier época, de cualquier equipo, calza, cualquier funcionamiento ¿A su presidente? Me está brindando los últimos tiempos, por el aguante de misa en estos dos años Que no fue Juana Selecione y 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 que no fue Juana Selecione ¡Gracias!